Hola, en el video del día de hoy les voy a enseñar como poder poner un solo nombre en Facebook Pero antes de empezar con este video te invito a que le des un like a este video Y sobre todo que si te funciona este video y sobre todo te gusta Te suscribas ya que así me apoyarías bastante a seguir creciendo Y sobre todo también obviamente para que puedas ver los próximos tutoriales que voy a estar trayendo al canal Ahora si, sin más que decir, comencemos con el video Lo primero que vamos a hacer para poder tener un solo nombre en Facebook Es irnos a la Play Store y obviamente instalar esta aplicación que está totalmente gratis Que se llama VPN Indonesia Una vez que tengamos obviamente esta aplicación Simplemente, pues bueno, vamos a entrar a Facebook como de costumbre Nos vamos a venir obviamente a nuestro perfil Y por ejemplo aquí dice Fernando Halse En este caso pues obviamente podemos darnos cuenta que no tenemos un solo nombre en Facebook Y para nosotros poder solucionar esto es simplemente Vamos a cerrar la aplicación de Facebook Nos vamos a meter a VPN Indonesia Y una vez que nos metamos a la VPN Indonesia Nos va a aparecer que si queremos obviamente una cuenta Pro Le vamos a dar en la X de arriba que no Y ahora nos va a aparecer aquí Finland Helsinki Que en este caso pues vendría siendo a donde nos conectaría Vamos a seleccionar aquí y nos van a aparecer varios servidores En este caso nos aparecen unos que dicen Pro Estos pues obviamente como todos sabemos o podemos deducir Son servidores de paga por lo tanto pues nosotros no queremos ese tipo de servidores Nos vamos a venir aquí donde dice Indonesia Hakarta 1 Y al ladito de hecho aparece Free Bueno estos vendrían siendo los servidores que pues obviamente son gratis Vamos a seleccionar el Hakarta 1 Nos va a aparecer pues obviamente un anuncio Ya que pues se podría decir que pues es con lo que funciona esta aplicación Le vamos a dar en la X de arriba una vez acabe el anuncio Y ya nos aparece aquí abajito que dice Indonesia Hakarta 1 En este caso le vamos a dar donde dice conectar al servidor PPN seleccionado En este caso dice conectando Vamos a esperar simplemente unos segundos a que nos termine de conectar al servidor Y listo ya me conecto Ahora simplemente nos vamos a salir sin cerrar la aplicación Y nos vamos a meter a Facebook Una vez que estemos en Facebook nos vamos a venir a las tres rayitas Que están aquí en la parte superior derecha Y una vez que las seleccionemos venimos a donde dice configuración y privacidad Una vez que estemos aquí le damos donde dice configuración Y nos va a llevar a este apartado de opciones Probablemente puede tardar un poco Y es porque estamos seleccionando un servidor Bueno o estamos conectados a un servidor que no está cerca de nuestro país Pero bueno en cuenta le vamos a dar en la primera opción que dice información personal y de la cuenta Y una vez que seleccionemos ahí dice nombre Fernando Halse Nos aparece pues como si tuviéramos una credencial de lector en la esquina Y le vamos a dar aquí obviamente Una vez que le demos aquí esperamos a que cargue Ya les dije puede ser a lo mejor un poquitito lento Debido a que no estamos conectados a un servidor que precisamente esté cerca de nuestra casa Como si vendría siendo el internet de nuestra casa Una vez que nos cargue esto simplemente venimos aquí en el apellido Y lo vamos a eliminar Lo eliminamos y le damos en donde dice revisar cambio Pero obviamente antes dice si no cambias tu nombre Bueno si cambias tu nombre de Facebook No podrás volver a cambiarlo durante 60 días Que equivale a 2 meses si no mal me equivoco Le vamos a dar en revisar cambio Y una vez que le demos en revisar cambio dice Así aparecerá tu nombre en el perfil Fernando Nota No podrás cambiar otra vez nos vuelve a decir eso Y bueno dice aquí abajito una opción muy importante Para guardar esta configuración ingresa tu contraseña de Facebook En este caso aquí vamos a ingresar las contraseñas de Facebook que nosotros tengamos En este caso yo voy a ingresar la mía Voy a hacer o voy a tapar aquí de rápido tantito para que no se vea la contraseña Y pues nada Listo ya acabo de poner la contraseña de Facebook Y ahora simplemente le voy a dar aquí donde dice guardar cambios Una vez que le de aquí simplemente esperamos tantito a que los cambios se nos estén guardando Como nosotros estamos viendo ahora mismo en pantalla Y listo ya está Nombre Fernando Información de contacto etcétera Bueno ahora simplemente nos vamos a salir de aquí Vamos a venir a nuestro perfil Y listo ya se actualizó Ahora simplemente nos aparece solo el nombre de Fernando Algo bastante útil yo diría para poder tener un solo nombre en Facebook Y bueno muchos tienen la duda de que una vez que cambian el nombre de Facebook Ahora que hacen Bueno se salen de Facebook obviamente pues lo pueden cerrar Y queda la VPN Indonesia abierta Nos metemos aquí Le damos en este botón que dice en grande desconectar Y listo no pasa nada Nosotros podemos ya ahora si eliminar esta aplicación Ya que pues en si no nos sirve de nada Nada más nos serviría para el cambio de nombre Pero bueno Espero que si este tutorial les sirvió Y mi explicación también les sirvió de ayuda En caso de que no estén muy bien orientados en esto Pues obviamente como les dije al principio del video Me puedan dejar un like Se puedan suscribir Y sobre todo compartan este video con sus amigos Que quieren cambiar su cuenta de Facebook a un solo nombre Así que bueno Sin nada más que decir Me despido Nos vemos hasta un próximo video Y adiós ¡Suscríbete al canal!